¿Qué tipo de capacitación pueden tener los docentes? Mira, nosotros la capacitación en la escuela la generamos en un espacio que tenemos que es el taller de educadores que tiene muchas escuelas en la ciudad de Buenos Aires que es un proyecto, una resolución que se llama Profesor por Cargo que hace que los profes tengan horas extra clase y entre ellas un espacio de reunión semanal donde se encuentran todos cada escuela diseña su reunión en nuestro caso no lo hacemos para evaluar proyectos nos reunimos para capacitarnos desde, en un principio, pues ya llevamos 5 años en esta capacitación en un principio justamente cuáles son las bases de la educación inclusiva qué entendemos, en qué paradigma estamos parados, ¿no? hablando de educación inclusiva y después pasamos por lo que tuvo que ver con adecuaciones curriculares planificación diversificada y bueno, trabajamos sobre todo con las estrategias para llevar al aula para pensar a nuestros alumnos con invitados especiales y el equipo de conducción asume la responsabilidad de la capacitación creo que un director tiene que formarse y ejercer el rol de docente de sus docentes, ¿no? recuperar el rol pedagógico que a veces está tan tapado en la escuela por otras cuestiones administrativas todo el papelerío, digamos que no nos deja recuperar ese rol yo encontré una forma de recuperarlo en ese taller y muchos, digamos, muchos encuentros de capacitación los lidero yo justamente por qué para hacer eso ¿se ven? con la escuela